Apapachos desde Morelia y todos somos Hunters Hunters, bienvenidos al tianguis de la San Felipe de Jesús Llegamos hoy muy temprano, la verdad llevamos casi una hora haciendo tiempo aquí Buscando que desayunar Este es un tianguis que me han recomendado mucho ustedes Y creo que nos vamos a divertir, así que acompáñenme en esta cacería ¿Cuánto tienes la hielerita? 700, nada más de época, cuando decía Pepsi Cola Brinde amistad cordial con Pepsi Lo que me gusta de este tipo de hieleritas es que bueno, nada más se las daban a las tiendas O muchas veces también eran el modelo que te podían dejar de refri para la miscelánea La verdad una joyita, aquí están todos los triques ¿El refricito cuánto anda? Es de 500 Es de época todo esto ¿eh? Sello loco, leche pasteurizada y podemos ver que es como la misma compañía que las hacían Estos como promocionales de carta blanca ya de época Don, ¿cuánto me dijo los camioncitos? Uno de 500 y el otro 150 100 y 150 Un 200 por los dos El fotógrafo que ven aquí del lado derecho es cincuentero Esto es de los cincuenta Chilaquilitos divorciados o tricolor para iniciar el día con todo y con Bad Bunny Para mis hunters que no son de México este es un platillo muy típico de desayuno y más para la gente que está crudona La crudona es cuando tiene resaca Son tortillas fritas remojadas en salsa con pollito deshebrado, crema y queso ¿Cómo consigues por ejemplo discos japoneses acá? Tenemos un cliente que es de allá en los surte Oye, ¿y los fotodiscos es de lo más rarito que hay, va? Claro que sí, todos son de la época, ellos son discos de conexión Están increíbles, vean allá arriba los de Kiss, nada más falta uno, ¿no? Ajá, sí, yo no lo he podido conseguir ¿Qué precio tiene el de los Ghostbusters? Este está en 800 pesos ¿Y los de Kiss, en cuánto los tienes? Están en 1000 pesos, te gustan Con la tienda tenemos, vamos para 7 años Una verdadera discoteca, ¿no? Wow, un oasis del disco para quien coleccione la neta ¿Cómo se llama la tienda? Bed Jack, la Catedral del Minil Es DJ Dayala entre el estado de Durango y el estado de Senado Mira, el del río, güey ¿Cuánto anda ese? Es el... Híjole, qué pasada con japonés, el de Michael Oye, ¿qué tal sigue la demanda del disco? Ha subido bastante Y puros chavos, o sea, son niños de 15, 16, 17 años Ya sabemos que están comprando mucho Buscando esto Todo lo que es el rock and roll mexicano de los 68, 69, 70 Entonces son cosas muy raras Las cosas del evento de Avándaro Esos discos son muy raros No los vas a encontrar Si tienen algo de Avándaro, háganmelo saber ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál se llevarían? ¿Dangerous? ¿En cuánto lo tienes? No sé Me han ofrecido hasta 2000 pesos por hora Y el delvis Y estos comodistas en realidad tocan Viene siendo como un disco de 45 Pero gira así en la tornamesa ¿Están listos? Música de fondo de Dark Baby Música de fondo de Dark Baby Aquí en el Tianguis de la San Felipe Todos somos Hunter ¿Habéis visto que compran y venden? ¿O es de ustedes de morros o qué? Este, no, pues compramos y vendemos Pero pues algunas dos eran las que tenemos ahí Ya de la colección A ver ese Oh yeah ¿Ese enterito lo has armado? Sí, yo no Es como venía en la caja así hasta No está ni muy jugado Dos ochenta Es que él te lo había dicho a enseñar dos ochenta Dos ochenta va, que se haga la machaca Ya había pasado ahorita un señor Me dijo, voy por el dinero Le dije, déjamelo apartado con algo en oficio Le dije, bueno, ya nada Y ahorita que regrese ya no va Vámonos, vámonos rápido entonces Sí Contra, pues contra A ver, enséame el Battletoads Ya vieron el agasajo de videojuegos Lo que más me late es que en estos puestos Cada vez hay más retro Ándale ¿Cuánto tienes este? Este en cuatrocientos Ándale Primer modelo Tres botones, cada lado ¿Cuánto sale el de Tortugas Ninja? Tres Cuatro, cincuenta también Ese es el tres Es el de Manhattan Ese empieza en la playa Está chulo Oye, todos obviamente garantizados De que el chip sea el original Es el original Sí, pues te preguntaba que es el original Porque todavía manejo chinos El arte de las portadas Es lo que me gusta mucho Vean esto Esto es por ejemplo Que están así Son como bootlegs Sí, es lo que en México Era la copia Supongamos este era el juego original mexicano Lo que viene así Con la portada que dice en español Super cocinero Uy, miren este de King Kong Este viene siendo el Donkey Kong Claro Pero este es chavita de época Sí, son viejos Qué buena pieza ¿Y cuánto bailan estos? Por ejemplo, este 60 pesos Este 120 Este está en 500 pesos Y este está en 400 Y por ejemplo, ¿Eso es porque tenían otra forma? Como el de Q, ¿verdad? Estos son originales, pero los hacía otra marca Que era el Brother Parker Ah, Parker Brothers Ellos en ese tiempo sacaban su propia consola ¿Este cuánto bailan? Me late toda esta onda como del bootleg Porque bárbaro Yo creo que estos dos Entre el de Star Wars y el de Donkey Kong Creo que se llevan el premio Me comenta Roberto Que también hay mucha gente Que compra por dos estilos Uno lo compras como el original En perfecto estado Para coleccionar Y otro te puedes comprar Hasta nada más la copia Para jugarlo Está padre saber Que hay dos o tres tipos de coleccionistas En las consolas Y en los videojuegos Oye hermanito Y para que te ubique la banda Como a qué altura de esta avenida estás? Esta Que es el tianguis principal Es Villa de Ayala Y en la altura de calle Anenecuilco Se llama Anenecuilco Se va calado Se va probado Y se le cambia Si sale algo mal Se le cambia Se sale una navecita espacial Vean nada más Hecha en Hong Kong Ese puro plástico Pareciera más moderna pero me llamó mucho la atención con su cajita Space Ose ¿Cuánto baila? Hay personas que ya no pueden caminar Hay personas que le piden servicio ¿Qué es para no levantar el otro? Pues no restauro pero en sí me gusta coleccionar y ir juntando cosas que no he visto jamás ¿Qué tal las vírulas? Estamos aquí con el buen Edgar él se dedica a esto ya desde hace un ratín pues le digo que trae modelos que no se ven todos los días ¿Y coleccionas también? Pues sí tengo varias en mi casa que guardo tengo ahí una Velosol tengo varias cosas que no se ven todos los días en el Tiangui Quieras o no hay algunas más raras o antiguas pero siempre la vagabundo también es un favorito ¿No? Es un ícono Ahorita la consentida ¿Cuál es? Pues esa Western Flyer es la consentida Es así como está si me gusta Es hasta las llanditas blancas ¿No? Y con el tanquecito ahí y todo ¿La vasajo esa en cuánto la tiene? En seis baros Seis mil baros también como la Tandem Para que lo encuentren a él los fanáticos de las bicicletas estamos hasta el final ¿Cómo se llama ya esta avenida? Este es Gran Canal Dios mío, qué estrés contigo ¿Cuánto sale? Son de estas cosas que no son juguetes pero te enamoras vean aquí las marcas mil doscientos Vénate para que salga Ay, avísenme por favor Pimpeaba, eh Este es uno de los discos que yo tuve de niño y me acuerdo mucho porque vean este color caramelo la neta es espectacular y bueno, es algo nostálgico no tan cotizado pero son los flashbacks que yo que son las cosas que nos hacen coleccionar 30 varitos la pieza aún saber qué más sale Andale, eh El de Big Crazy El Mago de Oz con Cachirulo vean nomás Roberto Cortés El Topoñillo Él es mi amigo Este no lo tengo Eso Eso El mejor regalo de Navidad Vámonos El de Batman de Tim Burton Listo Me llevé Dick Tracy Batman Tortugas Ninja Y los dos de Topoñillo Gracias Rico, rico Bien frío Vean la cantidad de gente que hay ahorita Queremos echar aquí un 360 para que vean que hay para todas partes hay callejones y están a reventar Entonces sí es bueno llegar temprano pero vale la pena recorrerlo todo A ver avientes una de celso piña De pachi de mis amores Te llevo en el pensamiento ¿Cuánto dice? 10 mil 10 varos Muy anticuito Pero sin huidalla Estamos agarrando aquí la Hot Wheeliza entre Marco y yo Nos llevamos unos camioncitos De 1990 es este Voy a agarrar un Speed Demons de finales de los ochentas Y estos tres igual que son promocionales La neta Creo que muy muy buenas piezas Y estos dos los voy a regalar en el canal el jueves en el en vivo Marco me quiere quitar este pero le digo que no Es para mis Hunters ¿Cómo es bien usted? ¿Cienta 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 Dos Vean Los de Fly Esta es una serie que fue bastante conocida pero los juguetes casi no se encuentran Doscientos pesillos por los dos creo que es muy buen precio Aquí en la San Felipe todos somos Hunters Los pesitos de dinosaurios sin peria se van Dos veinte me los dejó el don ¿Cuánto vale esta bolsota? Doce 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 Pesos Pon una bolsota de esas y unas papas también ¿No? Preparadas de una vez porque si no voy a ser un chiquero Vean esto la clásica botanita mexicana papas fritas en láminas con salsita y limón Bueno mis Hunters este fue el final esta casi por llover nos pasamos horas aquí son las tres y cuarto de la tarde la neta es un mercado cien por ciento recomendado me voy con muy buenas piezas muy contento bien comido la botana estuvo al cien espero hayan disfrutado de este video conmigo no olviden suscribirse porque estamos a nada de llegar a los doscientos mil Hunters así que ayúdenme con eso y dejen un like en este video que sea como hacer un docu y dejen un like y dejen un like y dejen un like conmigo y dejen un like